La oficina técnica de salud departamental en compañía de la policía de protección ambiental y ecológica de San Gil están realizando controles de calidad a los expendios de pescado esto con el fin de verificar la calidad del producto para el consumo humano estos trabajos quieren garantizar para la época de semana santa que este alimento se encuentre en buenas condiciones vamos a realizar pues como todos los años la prevención, la vigilancia pero es importante que la comunidad entienda en qué sitios debe adquirir el producto con personas confiables, revisar muy bien el producto que cuando vayan a comprar un pescado que contenga escamas que sus escamas estén adheridas bien al cuerpo del pescado que el ojo del pescado esté brillante, que no esté hundido que las agallas tengan un color característico pardo, rojo, oscuro que no esté con olores, nauseamundos o sea que estén unas características específicas de un producto en buenas condiciones es importante que los productos de mar que se compren estén congelados que se revise bien los sitios donde van a comprar o van a adquirir estos productos para que no se nos presente intoxicaciones alimentarias en el municipio otro producto para tener en cuenta es al comprar los enlatados tener siempre presente la fecha de vencimiento y que la lata no tenga algún golpe o agujero porque esto puede dañar pues la película que forra el producto y se puede presentar una intoxicación alimentaria si se consumen estos productos en caso de conocer algún sitio que se estén ofreciendo estos productos en malas condiciones sanitarias se pueden acercar y denunciarlos ante la Secretaría de Salud Municipal o a la estación de policía en todos estos sitios puede hacer las denuncias de estos productos que se encuentren en mal estado para hacerle la visita al establecimiento y puede requerir al propietario del establecimiento en estos casos